Dice que matan y asesinan por teléfono. Y dice que es un chacal. Y cuando se la monto en la calle, ellos se comportan como guiales. Después lo vi pasando en un jeep. Le tiré bala y me trajo la D. Le digo al gobierno que fue japaní. Ellos se comportan como guiales. Si lo veo por la calle, lo quiebro. Después lo entierro por allá en un cerro. Pa' que se lo coman los cuervos y los perros. Me visto de colores pa' tu entierro. Y no encuentras con listas en el gobierno tu cuerpo. Y los vecinos se quegan del mal olor. Tu mamá como llora de dolor. La calle está llena de miedo y terror. Y en la calle uno se la rifa pa' que venga y te robe otro manso bobón. Hay ovejas disfrazadas de lobos haciendo en la calle bastante error. Dicen que matan y asesinan por teléfono. Y dicen que es un chacal. Y cuando se la monto en la calle, ellos se comportan como guiales. Después lo vi pasando en un jeep. Le tiré bala y me trajo la D. Le digo al gobierno que fue yapaní. Ellos se comportan como guiales. Siempre en la calle ando jugando vivo. Yo no dejo huerto ni tampoco recibo. Siempre cargo mis pistolas dentro de mi abrigo. Te meto en mi camino, te la meto en el ombligo. Este poco de envidioso, ¿cómo creen en mí? Dicen ser guiante y ¿cómo creen en mí? Y por la noche no pueden dormir. Estoy esperando que vengan por mí. Estoy hablándote alto y claro. Yo no estoy parqueando con manes raros. Porque puede salirte caro. Que te metan en la cara a un fucking disparo. Dicen que matan y asesinan por teléfono. Y dicen que es un chacal. Y cuando se la montó en la calle, ellos se comportan como guiales. Después lo vi pasando en un jeep. Le tiré bala y me trajo la D. Le digo al gobierno que fue yapaní. Ellos se comportan como guiales. ¡Suscríbete al canal!